Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Rick Kartsdorp, creo que lo dije bien, del mismo pase de la temporada. Bien chicos. Tienes tres opciones, coger a Witzel, coger a Kroxema y Wabi, algo así chicos, el mismo nigeriano, o este mismo Rick. Yo la verdad me decante por Rick porque tiene uno de los mejores perfiles de los que a mí me gustan de los laterales, ya que es un jugador bastante participativo en las jugadas ofensivas. Simplemente ve ese posicionamiento de ataque, los centros chicos, tiene el mejor compase con efecto, pero bueno, no nos adelantemos. Siete partidos ya los estuve probando en Division Rivals, donde anotó un gol y dio cinco asistencias. Números increíbles en siete partidos. Un 84 de altura, Warcregs, normalitos para su posición, me hubiera gustado que al menos en algo tuviera elevado, pero lamentablemente tiene medio medio en ataque y defensivamente. Cuentas con un combo de tres, de skills y de pd, tipo de aceleración principalmente prolongada, posiciones alternativas bastante buenas chicos. Tienes dfd, ld, md y ed. Estilos de juego, bueno, tienes width pass o pase con efecto, barridas, paso, no, es veloz chicos. Y por último, saque de pante, este es bastante típico, no había probado ninguno con este mismo playstyle. Pero bueno chicos, ven las estadísticas y son de completa locura para un mismo lateral ofensivo. Define que te cagas, una potencia de tiro de 92, posicionamiento de ataque de 94, buena compostura, buenas reacciones. La agilidad, uff, eso va a haber de qué hablar, ¿sabes? El ritmo está bastante cool para un mismo lateral en espacios cortos y sobre todo en las carreras largas por este despline de 92. Físicamente ya te digo que se siente increíble. Pero bueno, que pasen los clips y veremos si este mismo Rick es la mejor opción para coger en el pase de temporada. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pasó en la misma carta de Car Swap. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser ancla para subirle el ritmo, la defensa y el físico. Bien chicos, qué bueno que elegí a este mismo jugador y no elegí a Witzel, ni al Iwobi, el otro chicos. Tú vas a decir, ¿por qué? A ver, ¿Witzel chicos? ¿En serio? ¿Otra defensa central? Militao, Kunde, Araujo, Vidic, Black, Thiago Silva, Iwobi, delantero, centros y extremos. Mohamed Salah, el Oro, el Potem, Julian Alvarez, Transbracers, el Evoluciones Centuriones, Rodrigo Transbracers, son Oro o son Potem. Más, tenemos muchísimo más en el mercado chicos. Ahora de laterales derechos, tan completos, que te están ayudando fantástico, atacando, defendiendo, asistencias de locura chicos en el tema de los centros, en el tema de pases rasos. Son una completa asquerosidad. ¿Quién es su principal rival de este mismo Carso? Bueno, Marcos Llorente, Evoluciones de Centuriones. Pero hay algo bastante divertido aquí, que a Llorente lo puedes poner de MC, de box to box. Carso se puede ocupar del lateral derecho. Ahora, ¿por qué también es un jugador que va espectacular? Carso, porque si lo quieres para atacar, posicionamiento de ataque de 94, potencia de tiro de 92, una buena compostura y unas buenas reacciones. Ah bueno, ¿no lo quieres usar para atacar? Está bien, lo quieres dejar en la parte de atrás. Porque tú usas a tu lateral izquierdo, Bacha, Teo Hernández, no sé, un mismo lateral izquierdo que constantemente esté ayudando al atacar chicos. Perfecto, es un jugador que tiene una presencia física brutal, animación es muy toche chicos y sobre todo tiene ritmo. El mismo playstyle de Veloz chicos, lo ayuda muy bien en el tema de zancadas, en espacios cortos. Las carreras largas, impresionantes. Un sprint de 92. ¿Ves lo completo que es este mismo Carso? ¿Y por qué es una opción muy toche chicos? ¿Los links son un problema? Nah, por favor, es holandés. De Jong, Virgil van Dijk. Y por si ahí tienes un mismo icono, ya sea Vidich, ya sea Blank o porque te hiciste el mismo SBC de un icono máximo 87, por lo mínimo puedes darle dos de química. Y mira, va espectacular. Es la mejor opción chicos, de verdad, hazme caso. Pero bueno, vamos a las cosas que me gustaron de este mismo Carso y por qué es un lateral derecho tan completo y que a mí me terminó enamorando. Primero chicos, en el apartado de defensa, cuentas con una presencia física brutal. Es un jugador que impone muchísimo medio y lo que me encanta de este mismo Carso es de que gana la misma posición en muchas maneras. Ya sea en animaciones, ya sea en los mismos duelos físicos. Porque incluso es un jugador que cuentas con una fuerza y una accesibilidad de un doble 84. Mide más de 1.80 y... Ah, también mide uno más de 84, pensé que me medía más. Al punto que quiero llegar, chicos, que a extremos como Rafael Leao, Stoico, chicos, Hugh Minson, se los termina comiendo. No es un lateral débil como Llorente, como Joao Cancelo, como Héctor Bereguín, que a veces les cuesta ganar la misma posición en los duelos del hombro contra hombro. Carso, no vas a tener ese problema. Ahora, si no les gana por la vía de la fuerza, les gana animaciones. Son animaciones bastante destacables, chicos. En el apartado del ritmo, ¿qué me pareció? Maravilloso. Cuentas con una aceleración de 85 y un sprint de 92. El punto fuerte de este mismo Carso son las carreras largas, chicos. Es muy fácil sacar el balón de tu campo y el mismo campo contrario. Corriendo por toda la banda es top, chicos. Ahora bien, ya que cuando estás en la banda del equipo contrario y necesitas mandar un centro... Delicia, chicos. Delicia. Playstyle plus de centros anticipados o pase con efecto. No me acuerdo cómo se llama en español, pero es whip pass. El punto que quiero llegar es de que es medio gol, chicos. Cinco asistencias. Y esas cinco asistencias que di con CarsDot fueron por centros. El efecto que tiene, chicos, al momento de dar centros, ya sean rasos, ya sean altos, chicos. Oh, una maldita locura. Así que está muy bien, chicos, en el apartado del ritmo. No te dejes engañar que te vas a sentir lento. Incluso en los espacios cortos, al momento de dar una zancada, se siente bastante impresionante al tener un mismo playstyle base de veloz. En el apartado del tiro, chicos, necesitas finalizar porque no encuentras ningún hueco y ningún delantero centro o extremo solitario. Finaliza, por favor. Doble 94, chicos, en el posicionamiento de ataque y en la potencia de tiro. Una buena compostura y unas buenas reacciones. Los charrazos que te mete este mismo CarsDot a potencia increíble. Eso sí, tienes que buscar siempre su pierna buena. Ya que este jugador tiene tres estrellas de pie débil. Así que busca mucho esa pierna diestra. Pero una vez que ya tiene esa potencia, primer poste o tiro cruzado, magnífico, chicos. En el tema de la distribución, bastante bien. Una vez más, voy a destacar los temas de los centros y los pases rasos. Son maravillosos. No tuve ningún tipo de problemas en este mismo apartado de la distribución. Físicamente ya lo tocamos. En el tema del regate, chicos. No es un jugador ágil, la verdad. No lo voy a comparar con Llorente ni con Joao Cancelo. Creo que la principal comparación en este aspecto del regate es con mismo Walker. CarsDot se siente más ágil que Walker. Así, en cualquier escenario, con y sin el mismo balón. Si llegas a esquivar varios jugadores, chicos, en movimientos como 180, unos cambios de dirección a otro. Pero no le exijas tanto hacer cambios o movimientos tan bruscos. Es decir, cuando vayas corriendo y quieras hacer un cambio de dirección, no lo va a ser tan ágil. Porque la agilidad no lo va a ayudar y sobre todo el mismo body type. Pero si estás caminando, es decir, que te estás aguantando muchísimos laterales y mediocampistas que quieren quitarle la misma posición en Cars Off. Movimientos muy cortitos, chicos, los hace bastante top. El motivo, control de balón de 93. Es estupendo, chicos. De verdad, no se siente lento. No lo vas a sentir gordo. Solamente ten cuidado un poquito en los movimientos bastante bruscos. Por esto y más, chicos, Cars Off lo considero como uno de los mejores laterales derechos. Y, sinceramente, la mejor opción para tomar en las tres elecciones. En conclusión, chicos, Cars Off. La mejor opción para tomar de esos tres jugadores. Witzel y Wobi y este mismo jugador. Witzel, lo vuelvo a repetir, chicos. Defensores centrales tenemos demasiados. Militao, Virgil van Dijk, Araujo, Kunde, Thiago Silva y Wobi. Son Potem, Son de Oro, Rodrigo Transblazers, Álvarez Transblazers, Álvarez, Evoluciones Centuriones, chicos. Mohamed Salah, demasiados, demasiados, demasiados. De laterales derechos, muy poquita, pues, vamos a poner de competencia. Obviamente que el primero sí se lo tengo que dejar al mismo Marco Llorente, Evoluciones Centuriones. Porque es una carta de igual manera bastante completa. Y es un poquito más flexible al momento de estarlo controlando con el joystick izquierdo. Y sobre todo, los links son un poquito mejores en cuanto a ser español y del mismo Atlético de Madrid. Pero, Cars Off no se queda nada atrás. Holandés, De Jong, un Memphis Depay, Evoluciones, no sé si lo hiciste. Un Virgil van Dijk. Y si tienes ahí por ahí un mismo icono, puedes darle por lo mínimo dos de química. Ya te digo, va fenomenal. Es un lateral derecho, chicos, simplemente bastante completo. Te ayuda muchísimo en el apartado ofensivo al momento de finalizar. Por esa potencia de tiro, por el mismo posicionamiento de ataque que se siente brutal. Es un jugador que incluso en el tema del ritmo, en escenarios cortos y en carreras largas, va estupendo. Defensivamente tiene bastantes animaciones. Físicamente es un jugador que da miedo. Tiene muchísima presencia física. La fuerza y la felicidad se le sienten estupendos. Y en el tema del regate, podríamos poner que es su punto negativo. Pero no se siente muy pesado. No se siente un tronco. Si llega a quitarse a algunos jugadores y meterse al área rival constantemente. Por esto y más, chicos, Karzok es la mejor opción para tomar en el nivel 40. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te ha gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo jugador. Me ayudas muchísimo dejando un like, un comentario y suscríbete en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda. Y que te bendiga, adiós hermano. Chao.